Muy bien, muy bien, estamos en el segundo capítulo de la serie tutorial Para la gente como yo que en su tiempo no sabía cómo coño jugar Y si tú también estabas como yo, que no sabía ni mierdas de lo que era jugar y todas esas weas Te invito a que te pases por el primer video de la serie, que es el primer capítulo, este es el segundo Y para que como que me entiendas, como que le entiendas a qué va todo esto Y si no recuerdas o si no se han visto, hemos quedado aquí ya con nuestro lugar bien establecido Todo bien bonito, dice, to uncomfortable to sleep O sea, tengo que estar en un lugar confortable, como la tierra, para dormir Y por el momento podemos ignorar los lobos y los leones que vayan a ver Eso pasa por no dormir pronto Bueno, y mientras duermo, les voy a explicar lo que vamos a hacer en este capítulo O lo que deben hacer en su segundo día Deben buscar un lugar templado, como les digo, porque en el lugar donde estoy yo Aparte de hacer un chingo de frío No me sirve para vivir porque no tenemos nada Nada, nada, nada Solo tenemos lo principal, como hay en todo lugar No sé si arriesgarme a salir por aquí O sea, como quien dice no darle importancia a mi vida O cavar por un lugar por ahí y salir por ahí Pero antes de salir voy a ver si por aquí tengo la suerte Uy, se me está un... miren Para destruir las... estas pumpkin, creo que es calabazas Me voy a comer... no sé si comerme las dos No, no sé bro, voy a dejarlo por si acaso ¿Por qué? Porque necesito semillas Voy a ver si por aquí cago algo Uy, miren esto Esto se llama en el juego Cooper Traducido al Spanglish Es cobre Y créanme que siendo nivel 2 Obviamente para hacer herramientas de cobre Aunque es raro una herramienta de cobre Tienen que ser nivel 2 Si no son nivel 2 no pueden hacer ni mierda Créanme, siendo nivel 1 son una porquería por ahora Un consejo Una vez que acabaron todo y ven que ya no se ve nada de cobre Sigan picando Puede... es que esto es como... como les digo, realista En la zona que encuentren los materiales Pueden que estén hundidos, ven Aquí hay más Y obviamente es ir picando Si es el único, el último, creo que ya no hay más No sé, dejen comprobar Como les digo, pueden que estén picando diamantes Y solo vean uno y piquen en solo el uno y... Se van sin saber si hay más por ahí Bueno, no sé, pero ya no quiero perder más tiempo Quiero salir de aquí porque en este lugar, como les dije Hace mucho frío y no me sirve para vivir Ahí están los perros, vámonos Vámonos, vámonos Lejos de los perros Y en el camino, trataré de conseguir Como les dije el capitán anterior Esto de aquí Que nos dan semillas para replantarlas Y no... uy, 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 escucho un oso Y no solo eso, también nos va a servir Miren, miren Uy, los búfalos Como les dije Tratar de evitar a toda costa Peligros Como los búfalos Quitan un chingo de vida Los osos también matan de una Quitan un chingo de vida Esto también Para replantar es suficiente Lo que voy a hacer Uy, uy, uy Conchón, león No mames Qué miedo, güey Bueno Me voy rapidito, más rápido A buscar Un lugar donde esté atemplado El lugar O sea, el ambiente esté atempladito Miren Qué belleza ¿Qué conseguí? Un huevo Por lo pronto me lo voy a comer crudo Porque no tengo nivel 2 Para fundir el carbón El cobre Y con cobre hacer materiales más resistentes Y, obviamente El balde de agua El balde Sin agua, por decir Fuck Ando manco con esto Muy bien Evitando los búfalos Antes que me vean Seguiré buscando un buen lugar Para vivir Por lo pronto, obviamente En caso que estén apuntando Uy, uy En caso que estén apuntando Y, yo qué sé Ya no quieren disparar O sea, se arrepintieron De hacer ese acto Solo suban hasta arriba Lo más que pueden Y ya dejan de hacer eso Muy bien, muy bien Ya conseguí Voy a seguir buscando Un buen lugar para vivir Evitando los peligros Miren También pueden guiarse Por esto El suelo Entre más Claro el color del suelo Hay más Más tembladito Más como que colorcito Y entre más oscuro Más frío Un dato curioso Aquí sí Bueno La estamina Esta mina Debe llenarse hasta acá Para no correr Como estuvieran agitados Uf Muy bien Vamos A buscar un buen lugar En el camino Pueden ir cazando Fuck Pueden ir cazando Miren 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 Que belleza Después de todo Fuck Bueno Después de todo Bueno Después de todo No se ha tan malo Ya me he conseguido Ven Como les digo Un lugar templado Solo es cuestión De caminar 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 Ah tengo Un lugar templado Y aquí Está algo muy importante Que en el capítulo Antiguio Un oso El capítulo anterior No puede decirles Que son Que son las lianas Miren Haré mi casa alejada Del oso Porque tengo miedo Que me mate Así que Voy aquí llenas Bueno Haré mi casa por aquí Y como la haré Pues Quitaré esto Y Me ayudaré De la naturaleza Para tapar mi casa Por rapidito Me tapo Me tapo Me tapo Rapidito Rapidito Entramos rápido Mejor Por lo pronto La casa está Está media chafita Media fea Pero Me va a servir Demasiado Quito aquí Uy 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 Ven 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 Si ven Si ven Después de todo Ya no es tan fea la casa ¿Verdad? Pues bien Aquí 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 Ahí Y ahí Como no veo un chingo Pondré una antorcha Vemos que si está todo bien tapado No Aquí falta un poco Bien Ahora si creo que estamos Completamente A salvo Pues bien Tenemos un lugar para vivir Cerca del lugar Donde vamos a sentarnos Obviamente Y en el siguiente capítulo Y en el siguiente capítulo O no sé si en este Les explicaré Cómo cazar Sin necesidad de gastar Tantos materiales Pondré Pondré mi Y anas que son lo importante Para hacer Un tipo Una tipo armadura Pero ya de madera Lo esencial Para poder salir Cazar por ahí Dormiré Joder Cómo joden los animales No dejan ser felices a uno No dejan ser felices Eso es imposible Cómo cazar